Estamos comenzando la gira mundial y quisimos agarrar primero que nada para acá por California para que nos dieran buena suerte Esta cocha la vamos a pasar de poca madre, de puta madre Y esta siguiente rola es de nuestro disco nuevo, el Chileno de Buena Oreda Esto se llama Gama Incendiada